En el día de anoche, el día domingo 15 de noviembre, en el sorteo del Quiniseis, en el sorteo revancha, en la modalidad revancha, bueno, la verdad que la provincia de San Juan nuevamente se vio beneficiada en este caso con un nuevo ganador millonario, ya que estamos hablando de que fue para una sola persona y de un premio de 15.790.952 pesos con 50. Obviamente es un premio importante para la provincia de San Juan, en este caso tocó en la Agencia 061 del señor Fiorelli, que está ubicada en la localidad de Causete, y bueno, obviamente es muy contento y conforme y esperando para nosotros que esta persona se presente y pueda hacerse acreedor de su premio. ¿Cuánto tiempo tiene? La persona tiene 15 días corridos a partir del día de hoy para presentarse, es decir, estamos hablando del 30 de noviembre, se vence, y aprovecho esta oportunidad para decirle a la persona, al ganador, que obviamente previo a verificar su ticket, tiene asegurado, si así lo desea, el total guardado de su identidad aquí en la caja de acción social, si así lo desea, y bueno, porque obviamente respetamos la voluntad de la persona ganadora. ¿Repérdenos cuánto es lo que se descuenta y a qué van esos fondos que se descuentan? Bueno, es el impuesto al premio, un impuesto a los juegos, un impuesto que se cobra por el derecho al juego directamente, y estamos hablando sobre el bruto del 27.9% respecto al monto ganado.